¿Qué pasa, Pela? Aquí Mucha Miel. El vídeo que os traigo hoy es que se me ha ocurrido una barbaridad de empezar a preguntarle a ChatGPT que, pues, personajes de cultura general, personajes históricos y tal, qué clase, qué raza y tal, qué jugarían ellos en el WoW debido a su personalidad y, pues, en plan, en lo que fueron en general. Y, pues, vamos a verlo. Pero en primer lugar, y como siempre, muchísimas gracias por el apoyo tanto en YouTube como en Twitch. Tenéis bajo el link en la descripción donde hago stream todos los días. Así que vente y tírate el Prime o suscríbete. He abierto un Patreon por si queréis apoyar este canal y queréis apoyarme a mí a que siga creando contenido. Aquí tenéis tres tipos de suscripción en caso de que queráis apoyar con sus respectivas ventajas. Así que si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte. Con los datos que tienes históricos de los personajes y, no, de los personajes mundiales, por así ponerlo, en caso de que Napoleón Bonaparte jugase al WoW, ¿qué clase se elegiría para reidear y hacer PvP? Argumentamelo. Argumentamelo y trata de convencerme. A ver qué me cuenta mi colega. Si imaginamos a Napoleón Bonaparte como jugador de World of Warcraft, es interesante considerar qué clase podría elegir basándonos en su personalidad, habilidades y tácticas históricas. Argumentos para guerrero. Warrior. Tácticas y estrategia militar. Liderazgo y presencia en el campo de batallas. Resiliencia y determinación. Historial de comando en primera línea. Sabiendo cómo era Napoleón, diríamos entonces que es un guerrero nomo. ¿Estáis de acuerdo o no con qué Napoleón sería un guerrero nomo? Elegir al guerrero como clase de Napoleón en WoW tiene mucho sentido dado su historial como líder militar, estratega y figura dominante. Sería tanque. Sería un nomo tanque. Esta clase no solo le permitiría estar en el centro de acción, liderando y tomando decisiones cruciales, sino también ser la fortaleza de sus aliados. Necesitan, tanto en incursiones masivas, que hay como en combates directos. Oye, me gusta, eh. Me parece que está bien. ¿Y qué clase elegiría? No, ¿y qué raza? ¿Y qué raza elegiría? Humanos. Enanos. La de enano me gusta, eh. Otros. O sea, otro por la cara. Orcos. Humanos, enanos. Pero quédate con una. Napoleón no era excesivamente alto, ¿no? Dado que Napoleón no era particularmente alto, raza, enano. Me gusta, eh. Napoleón, enano, guerrero, tanque. Bueno, lo de tanque no lo sé. Y lo jugaría como DPS o como tanque. Rol, tanque. ¿Qué os parece entonces? Napoleón, enano, tanque. Me parece que está bien tirado, eh. Me parece de verdad que está bien tirado. Me parece que está tirado de putísima madre. Ahora, dime lo mismo. Clase, raza y especialización. Pero, solo una de cada. De Michael Jackson. De Michael Jackson. A ver qué nos dice. Para Michael Jackson tendríamos un bardo, clase bardo. O pícaro. Luego pone pícaro. No es una clase jugable en World of Warcraft. Pero me toque esos cojones entonces. Entonces, nos pone pícaro. Agilidad y habilidad en el escenario. Carisma y estilo. Elementos sorpresa y evasión. Hostia, esta última me encanta, eh. Michael Jackson pícaro. Tío, no lo había pensado, eh. No había pensado para nada el Michael Jackson pícaro. Me mola mucho. Raza, elfo de la noche. Es ética y misterio. Aislamiento y renacimiento. Especialización subleti. Elegancia y precisión. Influencia desde las sombras. Hermano, lo ha clavado. Hermano, es espectacular. Es espectacular. O sea, me parece una locura. Me encanta. Michael Jackson pícaro elfo de la noche. Sutiliza en PvP. Me parece espectacular. La otra opción sería shadow. Depende. Presado porque se puede poner negro y blanco como él quiera. Claro que el vitíligo no le permitía hacer lo que él quisiera. Pero está guapo. Me mola mucho, eh. Vale, vamos a hacer otra. Dime lo mismo con Cristiano Ronaldo. Guerrero. Fuerza y atletismo. Disciplina y enterramiento. Y enterramiento. Liderazgo en el campo. Raza. Humano. Especialización DPS. Que Cristiano era DPS lo sabíamos todos. Que Cristiano era DPS lo sabíamos todos. Todos. Es imposible. Es imposible que Cristiano no fuese DPS. O sea, que tanque tu prima. Humano. Versilidad y atabilidad. Representación de logros humanos. Estética clásica. Fury. Resiliencia y incompetencia. Velocidad y agresión. Intensidad y pasión. Hermanos, espectacular, eh. Los está clavando. Oye, y si lo hemos hecho con Cristiano. Vamos a hacerlo con Messi, ¿no? Y ahora, dímelo para Messi. Messi sería un rogue. Si, o estamos yendo. Guerrero rogue, guerrero rogue. El fode la sangre. Claro, son los más ayudados. Me parece bastante bien. Pícaro, que le da movilidad. Estética y sigilo. Sí, el robar. Está muy bien porque el pícaro tiene la habilidad de robar. Así que está muy bien. El fode la sangre. La clase más ayudada, la raza más ayudada de todas. Y sería asesinato. Paciencia y oportunismo. Sí, supongo que sí. Supongo que sí. Me parece también muy bien tirado, eh. A ver, vámonos por otros lados. Vámonos por otros lados. Podemos incluso poner personajes, bueno, de historia de España o algunos inventados. A ver, vamos a poner alguno de España. Algún personaje así típico de España. Vale. Ahora, dímelo para... A ver este. A ver este. Antonio Resines. Paladín. Antonio Resines. Paladín humano. ¿Y qué sería? Tanque. Resines. Paladín humano tanque. ¿Qué os parece? Paladín humano tanque. Protector y carismático. Habráis de apoyo, versatilidad. Moralidad y humor. A mí este no me convence tanto como los otros, eh. Los otros también había más de lo que coger. Había más de lo que coger, eh. Y Rajoy... No, y... Dímelo ahora para Rajoy y Pedro Sánchez. A ver para los dos. A ver qué nos dice. Rajoy. Sacerdote. Rajoy, sacerdote. Raza humano. Sacerdote humano disciplina. ¿Qué os parece Rajoy como sacerdote humano disciplina? ¿Os gusta? Mis mis, tal cual es ese. Sacerdote humano disciplina para Rajoy. Me gusta bastante. Me gusta bastante. Porque pone pompas y deja sin trabajo a los otros geals. Me parece bastante bien. Me parece que... Me parece que le va, eh. Crudencia y apoyo. Rol de sanador. Conservadurismo y tradición. Le pone el humano, eh. Balance entre curación y daño. Control y estrategia. Estrategia. ¿Y qué pondrá de Pedro Sánchez? Paladín. Elfo de la noche. Con la cara. Sat y Geal. Hostia, ¿qué os parece este? ¿Qué os parece este? Paladín, Geal. Elfo de la noche. Hombre, el elfo de la noche me parece que le pega bastante, eh. Son los más guapos. Porque podrá ser muy Geal y todo lo que tú quieras. Pero ¿y lo guapo que es? ¿Y lo guapo que es qué? Habilidad para sanar y luchar. Justicia y protección. Pone, ¿sabes? Joder. Es triple, colega. Vaya puto triple. A ver, ¿quién más ponemos? Contorrente. Almaduro. Vale, me parece bien. Me la parece bien. Y ahora, dímelo para el expresidente Maduro de... No, para el ex dictador Maduro. Brujo. Control y manipulación. Destrucción y caos. Invocación de demonios. No muerto. Resistencia y supervivencia. Controlador. Con un enfoque en el mantenimiento del poder a través de medios opresivos y manipulación. La religión de race y clase también refleja las críticas hacia su administración por contribuir al deterioro de las condiciones de Venezuela. Espectacular. 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 O sea, sencillamente espectacular. O sea, no había mejor forma de dejar esto, tío. Qué puta locura. Vaya puta locura. Esto es increíble. Esto es increíble. Es que me ponía que no podía hacer más preguntas. Pues supongo que sí, ¿no? A ver. Y con Francisco Franco. Bueno, Francisco Franco. A ver. Warrior. Pero es que ahora no te lo pone como malo. Antes te lo han puesto como malo. Y aquí pone autoritarismo. Aquí no he puesto nada. Francisco Franco. Simplemente el nombre. Autoritarismo y control. Fuerza y presencia. Resiliencia y determinación. Clase Guerrero. Humano. Enfoque. Claro, no lo vas a ver. Y tanque. Defensa y control. Liderazgo fuerte. Resiliencia y protección. Pero no te lo pone como algo malo. O sea, te lo pone como algo bueno. En cambio, este... No, casi lo apuñala. A ver Hitler, ¿qué nos dice? Brujo. Ah, vamos con lo mismo. No muerto. Ah, le he hecho un copia y pega. Destrucción. Ahora es brujo-destrucción. Ahora es brujo-destrucción. Pero Maduro posee dictador y en este no. Puede ser que sea por eso, pero también puede ser que no. Infligir daño extremo. Tácticas de desgaste. Manipulación del fuego. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Joder, vaya arena salían estos dos, ¿eh? Vaya arena salían estos dos. Qué barbaridad. Aquí más metemos por ahí. Me gusta, ¿eh? Este me ha parecido muy curioso. Me parece que está muy bien también. Este me parece que también está muy bien. A CR7 ya lo hemos hecho. CR7 sería guerrero DPS. Ibai. Y ahora, dímelo con Ibai Llanos. Espérate, espérate, espérate. Dictador de porcinos. A ver qué pone si le digo dictador. Ah, no, vale. ¿Ves? No lo pone como malo. No lo pone como malo. Mago. Carisma y creatividad. Influencia y conocimiento. No lo pone como malo, ¿eh? Por haber puesto lo de dictador. Lo he puesto por lo otro. No, no te lo pone como algo malo, ¿eh? Lo he puesto, digo, pero lo voy a incluir. Por lo de antes. Mago. Sería mago. ¿Qué os parece que fuese mago? Carisma y creatividad. Influencia y conocimiento. Personalidad y show. Me parece bien, ¿eh? Toque humorístico y creativo. Por eso. Se lo pone aquí y tal, ¿sabes? Sin más. Sería Nomo. Bueno, a ver, con... A ver. Con un par de pociones. Tirándole de imaginación. Con... Nomo. Nomo. Humor y carácter único. Ingenio y tecnología. Estilo y divertido y ameno. Me parece bien. Arcano. Sería un mago arcano. ¿Qué os parece que Ibai fuese un mago arcano? Oye, me parece que está bastante bien. Oye, me parece que está ciertamente bien, ¿eh? Me gusta. No hubiese caído en que Ibai fuese un mago. Me gusta bastante. La verdad es que sí. ¿Y Ari Gameplays? Cazadora. Hostia, cazadora. Hostia, cazadora. Hostia, cazadora. La madre que me parece. Hostia, cazadora. Hostia, ¿cómo te pueden poner cazadora? Me cago en mi puta madre. ChatGPT está descontrolado, ¿eh? ChatGPT está descontrolado. ¿Y quién sería su mascota? Mira el argumento 2. Espérate que igual me he perdido algo. Mira el argumento 2. Este de aquí. Habilidad para conectar con audiencia. Habilidad para estrategia y agilidad. Habilidades en campo de batalla. Habilidad para conectar con audiencia. Espectacular. Es cazadoras tiene una conexión especial con sus mascotas. Lo que puede simbolizar la habilidad de Ari Gameplays. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero... Ay, la madre de Dios. Ay, la madre de Dios. Fuerza y presencia. Esto de aquí significa... Me han afunado por decir que yo no he dicho nada. Que esto es todo esto de aquí. Hostia, qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Y le pone... Le pone Hunter. Ahora con Auron... Play. A ver qué nos dice Auron Play. Auron Play. Rogue. Troll. Rogue Troll. Rogue Troll Asesinato. ¿Qué os parece el Rogue Troll Asesinato? A ver, ya aquí ya muchas se repiten. Ya están poniendo todos en algunos parecidos. Rogue Troll Asesinato. El Auron Play. ¿Qué os parece? Me parece que está bastante bien. Y Dallas Review. Mago. Me parece correcto. Troll. Arcano también. Ha copiado bastante de lo de Bay. Ha copiado bastante de lo de Bay. De lo de Bay. Ha copiado bastante. Y va a ir por la gana. Ha copiado bastante. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete. Si no te ha gustado, no lo hagas. Hay muchas cosas que hacer. Compárate lo que no te gusta. Y ponme abajo por los comentarios. Estos personajes que te parecen. De qué personaje tendrías dudas por verlo. Y pues si alguno te ha convencido. O si alguno no. A mí algunos que me parecen una barbaridad. Muchas gracias por ver el vídeo. Bajo la descripción tienes todo. Y el Discord de Mercado Pascal. Ahí va a jugar. Te haré mando aquí. Faremos y suscríbete a Kata a cambio de oro. Muchas gracias por ver el vídeo. Y ahora sí, corten por favor. Corten. ¡Gracias por ver el vídeo!